¡No estamos de vuelta! ¡No estamos de vuelta, papá! ¡Mi papá me abarca a tu papá! ¡Bien! Ok, estamos haciendo un en Irlanda aquí, un en Irlanda, ¿te acuerdas de eso? Ok, mucha atención, vénese para acá, vénese para acá, vénese para acá. Ok, de casa. Viene, preparado, viene el puntaje. Ahora sí se decide, ¿eh? Preparados, aquí está. Galvez y Aparicio, puntaje de los Galvez. ¡2700 puntos! ¡Ok! Falta la familia Aparicio, familia de los azules. Esto quedó reñido, ¿eh? Vamos a ver cómo queda esta final de novela y de película. ¡Familia Aparicio! Tuvo un puntaje de... ¡2100! ¡Venga! ¡Y pasan los Galvez! ¡Y los Aparicio! ¡Los Aparicio tienen que ir lamentablemente! Pero lo pasaron bien, lo pasaron bien. Muy divertido, muy divertido y entretenido programa. ¡Excelente, excelente! Y por supuesto, con los más chicos que lo ven. Y por tanto, con los niños, hubo momentos muy, muy, muy especiales. Gracias a todos los que les enseñaron. ¡Claro que sí! Oye, ahí se iba a premio, que te lleva tu Nintendo Wii, papá. ¡Vaya! ¡Oye, despedimos a los Aparicio! ¡Los despedimos! Oye, hicieron amistades también. Muy bien, ahí se van los Aparicio. ¡Saludos! Le damos las gracias a TVN por la oportunidad de participar en el programa. Los Juegos fueron muy divertidos, me dio la oportunidad de pasar tiempo muy especial con mi hijo, hicimos nuevas amistades y la verdad, la pasamos chavirísima. Bueno, hice muchos amigos, la pasé súper chévere, los Juegos fueron súper divertidos y le doy gracias a TVN por la oportunidad que nos dieron. ¡Bien! ¡Pero quedan los Galvez! ¡Quedan los Galvez, el equipo de los Rojos! ¡Dipota, ganarse todo el billete! ¿Cuánto, cuánto, papá, eh? De cinco mil para arriba, padre. ¡Ay, este me lo estás pensando en grande! Oye, pero tú tienes algo muy importante que decirles todos ahí en la casa, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Mi papá es mejor que tu papá! ¡Sí! ¡Vamos a ver los mejores momentos de los Galvez! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ya tenemos a Raymond y Nicole! ¡Ya se están preparando porque ya viene la final, viene el billetito, viene! ¡Mi papá es el mejor! Madison presenta, ¡Mi papá es el mejor! Ok, llegó el momento Raymond y Nicole los Galvez que llegaron a la final, lucharon, tiraron puñetes, hicieron de todo, aguantaron periódicazos. Y llegó el momento de la plata, llegó el momento del dinero en efectivo. Recuerda que en esta vuelta son cinco preguntas, tres relacionadas con entretenimiento y dos relacionadas a tu hija Nicole, ¿ok? ¿Estamos listos, Raymond? ¡Listo, listo! ¡Mucha atención! ¡Preparados porque aquí viene la primera pregunta! ¡Viene la primera pregunta! Por 500 dólares, atención, por 500 dólares, según Nicole, ¿cuál es la fruta que menos le gusta? ¡El guineo! ¿Tiene que apretar? ¿Aprieta? ¿Cuál? ¡El guineo! ¿El guineo es el que menos le gusta? Vamos a ver si es el guineo. ¡La papaya! ¡La papaya! Dice que al guineo le gusta con conflake, con conflake, con conflake. Viene por 500 dólares todavía, Raymond. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Nombre del presentador del programa La Última Hora? A ver. ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Tiene? Vamos a ver. Vamos a ver la respuesta cuál fue. ¡Fernando Correa! El de la corbata y el gatito. Sí, uno que tiene mucho cabello. Ok, todavía sigue por los 500 dólares. Ok, 500 balboas. Preparado, Raymond. Todavía no se ha perdido nada. Viene. Siguiente pregunta. Por 500 dólares. Según Nicole, ¿cuál es el mejor regalo que le han hecho? A ver. El mejor regalo que le han hecho a Nicole. ¿Tiempo? A ver. El scooter. El scooter. Vamos a ver si es el scooter. ¡Un tamagotchi! ¡Un tamagotchi! ¡Un tamagotchi! Tranquilo, sigue. Todavía por los 500 balboas. Por 500 balboas todavía está en juego. Siguiente pregunta. ¿Qué país fue el ganador del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010? España. ¿España? Vamos a ver si es España. España, claro que sí, ya tiene 500 balboas. Viene por 750 dólares, ¿ok? ¿Estás preparado, Raymond? Preparado. 750 dólares adicional. Y es la última pregunta. Adicional a los 500 que ya tiene. Vamos a ver. Aquí está la pregunta. ¿Cuántos enanos conformaban el cuento de Blanca Nieves? Nueve. ¿Nueve enanos? Vamos a ver, me suena bastante. Vamos a ver. Si son nueve enanos. ¡Siete enanos! ¡Siete enanos! Oye, oye, y nos despedimos seguido a 500 dólares. 500 dólares. Oye, 500 dólares resuelven, ¿eh? Cómo no. ¿Cómo lo pasaste con Nicole el día de hoy? Pretty, súper pretty. De maravilla. Claro. Como todo padre con su hija, ¿eh? Así es. Y Nicole, ¿contenta? ¿Sí? ¿Y qué quiere el regalo? ¿Qué quiere el regalo para ver? Un scooter. Un tamagotchi. ¿No? ¿Un Nintendo Win? ¡Sí! ¡Un Nintendo Win! Oye, despedimos a los galbes. Ustedes ganaron 500 dólares y ustedes allá, pues ganaron, por supuesto, un tremendo programa. Todos los domingos a las 7 de la noche, aquí mismo. No cambie. Aquí en TVN, número uno en producción nacional. Y mañana a las 9 de la mañana, la casa más divertida. ¡La de Buenos Días! ¡Chapasela bien! ¡Felicidades a los galbes! Nicole se llama su Nintendo Win. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Felicidades a los gal